La tarde del domingo nos encontramos con el subcomisario Carlos Cabrera, titular de la unidad 12 del Bolsón. Cabrera, buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, muy bien. Bueno, hubo un fin de semana bastante movido con varios hechos delictivos, comenzando el día viernes por el robo en el transporte Cruz del Sur. ¿Hay alguna novedad sobre el particular? Bueno, como bien decías, el viernes a las 8 de la mañana se radicó una denuncia penal aquí en la comisaría. El señor Guillermo Luquete, encargado, propietario del depósito Cruz del Sur, informó que personas ignoradas habían ingresado al interior del depósito previo a vulnerar un sistema de alarma que tiene, además con escalamiento porque ingresaron por el techo del depósito. A partir de este momento se destaca una comisión policial, se realizan las inspecciones de estilo, relevamiento fotográfico, se localizan algunos rastros que permiten iniciar algún tipo de investigación. Se destaca después al personal de la brigada de investigaciones que el día ya domingo a las 04 de la madrugada procede al secuestro prácticamente de todos los elementos sustraídos. ¿Vale a decir que en unas 24 horas se resolvió el robo? Exactamente, sí. Podemos decir que el hecho está muy avanzado, prácticamente resuelto. No obstante, todavía resta recuperar algunos elementos. Están localizados los autores. Bueno, y también corresponde informar que los autores viven a escasos 150 metros del lugar donde se emplaza el depósito. ¿Son conocidos ya de aquí los oficiales de esta dependencia? Sí, sí. Son personas con antecedentes varios en este tipo de hechos. Viven en lo que se conoce como la Toma del Barrio San José. Y como te comentaba, a una distancia estimativa de 150 o 200 metros del lugar donde se produjo el hecho. La Toma del Barrio San José es frente a los galpones de Cruz del Sur. Sí, sí, exactamente. Pero bueno, esta gente habita en la parte posterior. ¿Vale a decir frente a lo que sería el camping y servicio del Bolsa? En el Bolsa, correcto. ¿Hubo otros delitos también durante el fin de semana? Sí, sí, sí. En realidad hubo una demanda policial bastante importante. Creo que es un presagio, un adelanto de lo que va a ser la temporada estival. En realidad tuvimos varios hechos, pero creemos firmemente que la prevención está bien orientada porque, a modo de referencia, te comento, por ejemplo, que entre las 0030 y las 0530 de la madrugada del sábado, personas ignoradas ingresaron a un domicilio del Bolsón, sustrajeron una moto guadaña, una máquina de cortar césped, una bicicleta y una caja de herramientas. Después, un taxista de la jurisdicción advierte un movimiento sospechoso, se destaca una comisión policial y procede en primera instancia a la prevención de una persona de sexo masculino, mayor de edad, que llevaba consigo la cortadora de sexo, después una investigación que realiza también personal de la brigada de investigaciones, logra dar con el resto de los elementos sustraídos, se ha recuperado en este caso la totalidad de los elementos que habían sido sustraídos del interior de una vivienda aquí en Juridillón de Buzón. Esto sería en Barrio Andén, concretamente. Sí, sí. Parece entonces que el delincuente hizo varios viajes. No, en realidad eran varios los actores del hecho, en principio nosotros procedimos a la detención de un mayor de edad y de un menor de edad, pero sospechamos que los malvivientes que actuaron eran más y bueno, aparentemente cada uno de ellos llevó algún elemento. Que fueron recuperados. Que fueron recuperados en su totalidad. Después, por ejemplo, el día domingo a las 04.40, también personal de la brigada de investigaciones localiza en la vía pública a un ciudadano volviendo a la ciudad de Vierma con antecedentes policiales, que había procedido a la sustracción de unos elementos, un bafle concretamente y un estéreo. Así que también estamos incluyendo la causa penal correspondiente. Después, también ya en horas de la mañana, ya desde el domingo a las 10.30, estimativamente, una vecina del barrio hace entrega a la prevención policial de un estéreo que encontró en el patio de su comercio, en una tienda de aquí de la jurisdicción. Aparentemente había sido abandonada por los malvivientes ante la presencia policial. Para decir que si bien hubo un fin de semana con varios hechos delictivos, todos en principio resueltos. Sí, por lo menos los más trascendentes, los más importantes, están resueltos casi en su totalidad. Y bueno, también vamos a continuar con las diferentes diligencias judiciales en el transcurso de la semana para terminar de comprobar los hechos y poder brindar todos los elementos probatorios al magistrado interviniente para que pueda dictar una sentencia determinada. ¿Hay personas detenidas o hubo al menos personas detenidas? Sí, en todos los hechos hubo personas detenidas. Tuvimos aproximadamente cinco hechos delictivos, todos con personas detenidas que por cuestiones técnicas procesales ya han recuperado la libertad. Muy bien, Cabrera, muchas gracias. Gracias y buenas tardes.